...sacado, no importa que sea primero, es una materia menos que... Genial, sí, claro. ¿Tenés alguna otra materia que debés, no? Una más, geografía, de segundo. Ah, bueno, pero... No son complicadas, por ahí matemáticas. Igual con lo que venís viendo de matemáticas ya la tendrías que manejar de taquito, digo. Claro. Por ahí geografía te va a costar. ¿Cuándo fue el último año que viste geografía? ¿Segundo? ¿O tercero? ¿El tercero creo que tuvimos? Ah, tercero, claro. Sí, lo malo de geografía que cambia todos los años, viste. Es diferente la currícula de geografía. De primero, de segundo y de tercero. Digamos que no tiene como una continuidad pedagógica, para ponerlo entre comillas, como matemática. Que vas viendo conceptos cada vez un poquito más avanzados. Pero con lo básico. Con lo básico, exacto. Hola, Javier. Hola, Tomás. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Disculpen que entré un poquito tarde hoy. Hola, Martín. Hola, Martín. Buenas tardes. ¿Tuvieron clase anteriormente? Antes de este horario? No, no. Esta es la primera y la última. Bueno, genial. Juan, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Te vi oí que estabas, pero no sé si estás calladito. Ahí está. Ahí está. Pondigo por el chat. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Ale. Recibieron todos el mensaje. Yo les mandé un mensaje ahí por lazos. El tema de que hoy había acá la sede de consulta. Capaz que los chicos están bien con la materia. Capaz que por eso no han asistido. Y sí, esperamos un ratito más y arrancamos la clase de consulta. Las chicas, ninguna está de las chicas. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Vamos a ir arrancando así de a poquito, charlando. Como le preguntó el profe, ¿qué onda? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? ¿Pudieron descansar bien? Estudiaron recién, Lucas decía que había sacado matemáticas que la tenía previa. Lo cual los felicitamos. ¿Alguien más tenía materias pruebas para rendir? ¿Cómo les fue? Los escucho. Lucas Fuentes, yo, profe, ¿qué rendiste, Luquitas? Física de segundo. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue? Bien, Lucas, bien, te felicito. ¿Juan? ¿Sí? Yo tuve que hacer tareas, dice Juan. Sí. Sí, varios tuvimos. Yo le dije tareas a ustedes. Nosotros también en profesorado teníamos tareas. De todos lados teníamos tareas. Sí. Felicitaciones, Lucas. Sí. Comentame, Lucas Fuentes. ¿Feliste con Fica? ¿Con Orgelia? ¿Con quién? Porque... Hola, Gabi, bienvenido. Ah, buenísimo. Eso que re beneficia me parece entonces, Lucas. Bienvenido, Gabi. ¿Qué media jodida la profesa? Son las que decís, ¿no? Son las que decís, no, te llevaste física de segundo con esta profe y no la sacaron nunca más. No sé si es así, y yo tampoco estoy en posición de decir algo, porque no la tuve como profesora. Que te diga, Lucas, a ver si es así o no. Yo me acuerdo que yo me llevé matemática, en segundo año me llevé matemática y lengua, ¿viste? Matemática de segundo acá en la PED 14, todo el mundo se corría el rumor que con Agüero no la podía sacar, pero ni en pedo en diciembre. Era como una cosa que, no, ni vaya a diciembre porque no aprueba nadie. Me acuerdo que éramos como 30 para rendir, porque tenía todos los cursos de segundo casi. Y fui, me saqué un 4 ahí rajuneando cuando me entregó la... Me dice, malas pina usted, venga. Aproba, ahí me dijo. Vaya la foto. Bien, te lo aprobás. Sí, sí, aprendí, tenía una alegría inmensa. Inmensa inmensa. Pero sí, difícil. No sé, después de... Obviamente cuando van pasando los años, como que vas entendiendo mejor las cosas, razonás de otra manera, ¿viste? Sí. Por ahí en el momento cuando... Cuando estás a esa altura, de esa edad, por ahí no te das cuenta. Después cuando vas transitando te vas a decir, uuuh, era una papa o lo que me había llevado. Así que bueno. Bueno, ¿les parece que arranquemos? ¿Chicos? Bueno. Así no se nos hace tan largo después. Bueno. Más que nada decidí dar esta clase de consulta porque no tuve ninguna consulta en el foro. Y solo tuve un trabajo que me entregaron y que por ahí no está del todo bien. Y vi un par de errores conceptuales. ¿Sí? Me gustaría que podamos darle un cierre a ese trabajo práctico, ya que la clase que viene voy a explicar un tema nuevo. Que obviamente está relacionado con esto. Y si no lo entienden y quedó alguna duda, le va a costar mucho lo que le explique la clase que viene. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. Se entiende. Entonces la idea es decir, bueno, ya sé por ahí, tuvieron vacaciones como nosotros y ni se sentaron, ni es súper entendible. Relajaron la cabeza y lo felicito porque también lo hice yo. Pero, bueno, por eso este espacio encuentro para que juntos vayamos viendo el TPE y digan, bueno, a ver, profe, tengo esta duda que sinceramente cuando lo explicó no lo entendí. Y, bueno, esta es la oportunidad para que la podamos evacuar. Yo también había dejado un video tutorial explicando ahí, sobre todo explicando también cómo era la entrega del trabajo práctico. Así que, bueno, vamos a hacer un breve repaso de todo así pueden entregar esta actividad. Bueno. El trabajo práctico que yo le había dejado para resolver era tres ejercicios de circuito con resistencia. Bien. Temas que venimos ya viendo, que vivieron con el profe Germán y siguieron continuando viendo conmigo. Ahí les voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí, sí. Sí se ve. Bueno, genial. Bien. Bueno. Teníamos tres ejercicios. Uno era un circuito configuración serie. Otro circuito configuración paralelo. Y un circuito combinado. Es decir, tiene una parte serie y otra parte paralela. Como ustedes ya venían haciendo cálculos, ¿sí? Han hecho cálculo de circuito serie paralelo. Por ahí no habían hecho cálculo de circuito combinado. La idea era que no perdieran ese cálculo. Es decir, hicieran nuevamente el cálculo en papel, ¿sí? De lo que es cálculo de resistencia total, corrientes y tensiones. Y vean ustedes cómo se relaciona directamente y cómo esos resultados es lo mismo aplicarlo en simuladores, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer el ejercicio en formato Papuel y puedo verificar ese resultado que me dio en cualquiera de los dos simuladores que yo le había propuesto. Que uno era Tinkercat, ¿sí? Y otro era el Lightwork. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, entonces, lo que había que hacer era, fíjense en el primero. Dice, calcular en el siguiente circuito serie la resistencia que está en Ohm y el voltaje total es 8 volt. Se los aclaré acá para que no tengan dudas. Porque acá, por ejemplo, cuando yo dibujo en el simulador, no me aparece si la resistencia está en Ohm o en Kilo Ohm. Fíjense que eso lo dice 30, 10 y 40, ¿lo ven? Por eso la aclaración de que están en Ohm. Y el voltaje total, también se lo aclaro por las dudas porque salió un toque cortado ahí de que era de 8 volt. Y después le puse incisos. ¿Por qué le puse así incisos? Porque la idea es que cuando ustedes leyeran esta consigna, se dieran cuenta de que se los puse en secuencia de cálculo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo primero que tengo que calcular de este circuito? La resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia total. Bien, ¿y después qué sigue? Intensidad total. Bien, y después vendrían las caídas de tensión en cada resistencia. Y por último, lo que yo tengo que hacer es elegir el simulador que quiero trabajar y producir las mediciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bien, vuelvo a repetir. Sí o sí, para saber si yo hago bien las cosas en el simulador, en cualquiera de los dos simuladores, chicos y chicas, tengo que hacer sí o sí el cálculo. No me queda otra. Yo no puedo armar directamente el circuito este en el simulador y medir tensión y corriente. ¿Cómo voy a saber si está bien? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo todos los datos. Me va a dar un dato de corriente, en este caso circuito serie y tres datos de tensión. ¿Cómo sé si está bien eso? Verificamos en el simulador. No, ponele que yo hago directamente esto. Yo hago el dibujo en el simulador, el circuito, mido corriente y mido tensión. ¿Cómo sé si eso está bien? Calculamos. Calculamos. Correcto, señor. Lo tienen que calcular sí o sí. Si no, no van a saber si está bien eso. Así. Vamos a hacer un ejemplo, miren. Yo... Tengo una pregunta. Sí. ¿Tenemos que sacar captura? ¿Cómo? Cuando construyamos el circuito en el simulador, ¿le tenemos que sacar captura si se lo mandamos o simplemente comprobamos? Ahora, 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 ahora les digo cómo es. La idea es cuando ustedes armaran en el simulador, en Lightware, pueden mandarme el archivo. Ustedes guardan el archivo y me lo mandan por lazos directamente. ¿Sí? Quedan los circuitos armados, los tres circuitos, lo ponen guardar y después me corpantan el archivo por lazo y yo lo bajo a la computadora y lo puedo ver tranquilamente de acá. Y Tinkercad tenía esta particularidad, que si ustedes hacían el dibujo en Tinkercad, fíjese que yo tengo varios dibujos acá. ¿Sí? Voy a abrir este, por ejemplo. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí, sí. Se ve. Bueno, ustedes arman el circuito, como en este caso. Y luego de armar el circuito... Cuando ustedes vuelvan a entrar a Tinkercad y vayan a circuitos, obviamente siempre chicos y chicas lo han guiado con su usuario, tienen que ir al circuito que armaron, le tienen que poner propiedades. Propiedades, le ponen un nombre, ejemplo, no sé, ejercicio TPEC número 4, ejercicio número 2. ¿Sí? La descripción, lo que quieran, yo le puse ley de OMS. Y lo importante es acá, lo que es privacidad y licencia. En privacidad, le tengo que poner sí o sí público, ¿sí? Y en licencia le tengo que dejar de dominio público. Y ahí ponen guardar cambios. ¿Por qué tengo que hacer esto sí o sí? Porque ustedes después... Ahí va lo que dice Samuel de captura de pantalla. Me tienen que mandar esta captura de pantalla. ¿Vieron que está el ícono ahí del usuario? Yo hago clic y figura el nombre de mi cuenta. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí, se ve. Bien. Al mandarme esa captura de pantalla con el nombre de ustedes, más si hicieron este paso, que lo hago, voy a hacer de vuelta, por ejemplo, con este que es privado, voy de vuelta, propiedades, lo pongo público, ¿sí? Guardo los cambios. Después con ese nombre, yo los puedo buscar acá. Ahora, me voy a la lupa, pongo el nombre de ustedes, ¿sí? No sé si Martín todavía tenés público el archivo. Sí, sí, claro que sí. Uh, sí, le hay un montón. ¿Cuál será Martín el tuyo? No te metas que seremos como mucho, ¿eh? Sí. Nada, igual me llama a todos los Martín, ¿viste? Por eso es importante lo de la captura de pantalla. Sí. Bueno, ahí. Es como... Si está como Siri Martín, me parece. Bueno. ¿Se entiende? Fíjense lo que pasa si yo no recibo la captura de pantalla. Yo sé el nombre de Martín y el apellido. Yo lo busco, pero fíjense. Hay un montón de Martínez, ¿sí? ¿Se ve, chicos? Por eso al enviarme a usted la captura, me figura bien el nombre y apellido. Por si le ponen dos nombres o dos apellidos, lo encuentro mucho más rápido. Claro. Y yo puedo entrar... No sé, vamos a entrar. A ver a cualquiera. A ver acá. No sé quién es este. Si le bailan. Mirá lo que hizo. ¿Qué hizo ahí este muchacho? Este circuito, el de la izquierda. ¿Qué tipo de circuito es? En serie. Muy bien. En serie. Puso una pila, una resistencia y dos LED en serie. Y acá, el de la derecha, ¿qué sería? En paralelo. Paralelo. Bien. Y fíjense que nosotros podemos simularlo. ¿Ven que se prendieron los LED? ¿Sí? Entonces, tengo simulaciones. Bueno, lo mismo puedo hacer en el circuito de ustedes. Yo puedo simularlo y ver si funciona o no el circuito, si me dan las mediciones. Lo que sí no le deje acá o él no lo seteó, de hacerlo un comentario. Pero usted se lo va a hacer automáticamente. Se lo va a setear automáticamente. Él no lo va a dar cerrado los comentarios. Entonces, yo le puedo poner un comentario si está bien o está mal el ejercicio. O que tienen que corregir en ese simulador para que funcione. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Genial. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Voy a ir al LiveWare. Voy a crear circuito. Profe, una pregunta. Entre los dos programas, ¿cuál recomienda usted que usemos? Y yo recomiendo usar los dos. ¿Sí? Ok. Porque, ahora, fíjate. Yo voy a armar el circuito en LiveWare primero. Y después va a ser en Tinker. Y va a ver cómo me guía el LiveWare a armar el circuito en Tinker. Sí, yo porque por ahí tengo más cancha en los dos, ¿sí? Y puedo armar directamente en el Tinker también, ¿sí? Porque estuve practicando. Es cuestión de practicar, chico. Prueba y error. Total, yo ya, ¿qué tengo en la hoja? ¿Qué tengo hecho? Los cálculos. Los cálculos. ¿Bien? Entonces, yo sé si me está midiendo cualquier cosa. Digo, epa, ¿qué pasó acá? Le estoy chingando yo. Porque es muy raro que el simulador no te dé igual, ¿sí? Te va a dar exactamente lo que te dio en el cálculo. Fíjense, vamos a hacer un seteo de un circuito serie. Yo saco una batería. Me voy a pasivos componentes, donde tengo la resistencia. Voy a sacar tres resistencias. ¿Sí? Me voy a poner así. Ahí. Ahí. Con control R, si yo selecciono la resistencia, las puedo rotar, ¿sí? ¿Profe? Sí. Una pregunta. ¿Y los programitas es solamente para, o sea, se puede descargar solamente en el compu o en el celu también? No, es para computadora. Ambos son para computadora. El LiveWare se los dejé ahí en lazos. Lo pueden bajar, ¿sí? A la compu de usted y el Tinkercar es online. No necesitan bajar absolutamente nada. Solamente se tienen que loggear en la página. ¿Sí? ¿Vos no tenés compu? No, profe, yo no. Bien. Hay una aplicación. ¿Sí? El IPF les regaló computadora a todos los chicos de cuarto año. Si no se las entregaron, les van a entregar. La fundación IPF les regaló computadora a los cuartos años de la P1 y la P10. Mirá, joya. ¿Viene ahí? Sí. A mí ya me la dieron. Pero bien, o sea, si todavía no se las van, la escuela los ve citando. Claro, dijeron eso en el grupo de la escuela. Así que pronto van a poder tener toda la igualdad de estos programas. Igual, en el caso que en algún punto llegamos a la presencialidad de alguien que no tiene internet para estar en su casa, que se lo paso por USB, es el problema. Tengo la igual. Y esta es la fibra óptica de la escuela, encima con la escuela. También. Sí. Y como no tengo compu, ¿lo puedo hacer, digamos, con mi tía? O sea, con la compu de mi tía. Sí, sí, con cualquier recurso. Y de ahí mandarle los... Sí, 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 totalmente. No hay ningún tipo de problema. Hay una aplicación para celular, pero la verdad no la he usado mucho, que se llama Everett Circuit. ¿Sí? La tengo instalada en el celu. Me voy a fijar bien. ¿Sí? La voy a investigar y usar. A ver si me arroja bien los resultados y te la mando por mensaje. ¿Dale? ¿Vos tenés un celular con sistema Android? No sé si está, se fue. Te lo cortó. Sí. Bueno, después me manda un mensajito ahí por el chat. Igual, totalmente de acuerdo que lo puede hacer con cualquier computadora. Con la tía, con lo que tú haces. Creo que no se escuchó muy bien, pero dijo que sí, de fondo. Dale, dale. Después igual se la vea... Capaz que le voy a hacer un videíto. Por ahí con el Everett Circuit. Ahí. Pero primero lo tengo a investigar bien, a ver si mide bien y tiene para hacer las mediciones. Sé que puedo simular el circuito y me marca las corrientes que circulan, pero no sé si tienen los aparatos de medición. Bueno. Seguimos. Bueno. Saquete de resistencia, ¿sí? Voy a hacer la configuración en serie. Ahí está. Bien. Le vamos a dejar el valor de un K. Y yo quiero medir. Me voy a cal. Me surin, ¿sí? Y quiero medir la corriente. Y las tres caídas de tensión. Bien. Voy a rotar el amperímetro. Acá. Y ahora consulto yo. Para medir corriente. ¿El amperímetro se conecta en serie con el circuito o en paralelo? ¿Cómo, profe? Yo quiero medir corriente en este circuito serie. ¿Sí? Primero. Vamos por partes. Primero, ¿cuánto es la resistencia total de este circuito? 3.000 K. 3K. Creo bien. 3K. Bien. Ahí ya tenemos la resistencia total. Ahora tenemos que calcular la corriente total. La corriente total, ¿cómo la calculo? ¿Se acuerdan? ¿De la batería? ¿De la batería? ¿De la batería o...? La fórmula, sí. La corriente total. ¿Cómo la calculo? La resistencia total. Bien. Voltaje sobre resistencia total. Bien. Entonces son los 9 volt divididos por los 3K. ¿Está bien, no? Sí, sí. ¿Cuánto me da eso? Ahí le digo. 3 por 10 a la menos 3. Está bien, 3 miliamperes. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo trabajo con resistencia en kilo ohm y la tensión está en vol, siempre la corriente me va a dar en miliamperes. Cuando yo trabajo la resistencia en ohm y la tensión en vol, la unidad de la corriente me da en amperes. ¿Sí? El amperes va a ser siempre. Lo que cambia es que va a ser un submúltiplo en miliamperes. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahí lo puse abajo el cálculo. Entonces yo ya sé que me da 3 miliamperes la corriente. Vamos a verificar eso ahora. Yo tengo el amperes milímetro acá seleccionado. ¿Se acuerdan que vimos dos tipos de conexiones con el tester? Una cuando tenía que medir corriente y otra cuando tenía que medir tensión. Cuando tengo que medir corriente, ¿cómo conecto el tester? ¿En serio o en paralelo con lo que yo quiero medir? ¿En paralelo? Bueno, o sea que digamos que si yo conecto... ¿Pero la corriente no es la misma en todo el circuito? Sí, la corriente es la misma en todo el circuito. Viene ahí. O sea que yo no podría hacer esta conexión que tengo acá. Pero ahí se mediría el... ¿Cómo se llama esto? La resistencia, creo. ¿Se estaría midiendo en esa resistencia? En específico, ¿o no? ¿Estaría midiendo qué en esa resistencia? ¿Qué estaría midiendo en esa resistencia? ¿La intensidad? ¿La misma? ¿O me lo dijiste o no? Sí, sí. Ah, entonces es la misma. Es la misma en todo el circuito porque es un circuito serie. ¿Me habías dicho eso, no? Sí, sí. Bueno, eso es correcto. Bien, o sea que yo, si pongo esto, fíjense algo. Yo le doy play a la simulación. ¿Y qué me está marcando ahí? ¿Cuánto? 50 miliamperios es. Bola el signo. 4,50 miliamperios. ¿Sí? ¿Me da 3 miliamperios? No. No, ni cerca. Bien. Entonces yo estoy haciendo algo mal en el circuito. ¿Y qué estoy haciendo yo mal acá? Estoy conectando mal el amperímetro. ¿Sí? El amperímetro se conecta en serie. O sea que yo tengo que abrir el circuito acá, sacar esa línea de colección. Traigo el amperímetro. Y lo voy a conectar ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto me da ahora? 3 miliamperios. Bien. ¿Se ve ahora como lo que yo calculo es lo que me da el simulador? Sí. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Sí, te escucho. ¿Siempre tiene que quedar en amper? Sí, en miliamperio o en amperio, dependiendo qué unidad tengas vos de resistencia. Pero siempre te va, la corriente te da en amperio. ¿Sí? Ah, ok. En este caso nos da miliamperio porque tenemos la resistencia en kilo ohm. Si yo la tuviera en amperio, fíjense, vamos a cambiarla. ¿Sí? Para que no dé lo mismo, miren, fíjense. Yo le pongo, le voy a poner que es mil ohm. Y esta también le voy a poner mil ohm. Y esta también le voy a poner mil ohm. Bien, sigo manteniendo lo nuevo el de Ago Play. Y fíjense que me da, ¿cuánto me da? Me da lo mismo, tres miliamperios. Ya me hace la conversión automáticamente el simulador, ¿lo ven? Sí. Porque si no, tendría que escribir lo que calculó recién el compañero, que era cuánto? Tres por día a la menos tres. ¿No? Sí. Te había dado en la calculadora, creo que era eso. Te daba tres por día a la menos tres. Bien. Volvemos a ponerle acá un K. Fíjense que yo hago doble clic sobre el número y ahí modifico el valor de resistencia. Chicos, ¿sí? Bien. Un K. Bien. Ahora voy a medir la tensión. En cada resistencia, ¿sí? Voy a poner un voltímetro acá. Uno acá. Y el otro acá. La tensión siempre se mide en paralelo de lo que yo quiero medir, ¿sí? En este caso, quiero medir las tensiones en cada una de las resistencias. Bueno. Ahí está. Bien. Bien. Fíjense una cosa. Yo ya tengo la corriente, ¿no? 3.000 A. Y como dijo el compañero, la corriente es lo mismo para toda la resistencia. Vamos a calcular la tensión en la resistencia 1, ¿sí? ¿Cómo calculo la tensión en la resistencia 1? ¿Cómo hago el cálculo? Por ejemplo, de la fórmula de la corriente que escribí arriba, tengo, ¿cómo pasaría la resistencia? ¿Multiplicando o dividiendo para el otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces yo digo que la tensión 1, ¿por qué 1? Porque es la resistencia 1. Es igual a la corriente total, que es la misma para todas, por, ¿sí? Yo le pongo el asterisco para el signo de multiplicación, por, ¿qué le pongo? R total u R1. 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 Bien. R1. ¿Cuánto me da esto? 3 por 1 me da 3 vol. ¿Bien? ¿Se atendió el cálculo ese? Sí, sí. Bien. Fíjense ahora, si yo le hago play, ¿qué pasó acá? Me dio cualquier cosa. ¿Se ve? ¿Lo ven acá? ¿El circuito? Sí, se ve. Cualquier cosa. Fíjense que me dio 4,50 milivol, 4,50 vol acá y acá me dio 4,50. Nada que ver. ¿Sí? Vamos a ver si este es el problema. Esa resistencia que dice que está en qué? En. Un. En. 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 Vamos a ponerla en kilo. A ver qué nos da ahora. Ahora sí. ¿Vieron? ¿Vieron cómo calculando yo y viendo el simulador algo que no me daba era porque yo había cometido un error ahí? ¿Se dieron cuenta? Sí. Bien. Sí. Y fíjense. Tengo los 3 volts que había calculado. Y en los otros también tengo 3 volts, pero ¿por qué tengo 3 volts en R2 y en R3 también? Y no otro número. 4, 5, qué sé yo. ¿Por qué la resistencia es la misma? Claro. Porque la resistencia es el mismo valor. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer una cosa. Cambiemos esta de. De un K. Vamos a ponerle. 2K. Obviamente que va a cambiar la corriente ahora, ¿no? El valor de corriente va a cambiar porque ya aumenté la resistencia, ¿sí? Me estoy oponiendo más a la circulación de corriente. Fíjense que la corriente bajó. ¿Sí? A 2,25. Y cómo cambió también la caída de tensión. ¿Lo ven? También la corriente cambió también las caídas de tensión. Bien. Vamos a volver a la 1. Y fíjense este concepto. Tengo que la R1 tiene 3 volts, R2 tiene 3 volts y R3 tiene 3 volts. Pero sumado a estos volts, ¿cuánto me dan estos 3? Sumado. 9. 9. ¿Cuánto tengo el valor de la fuente? Tiene que dar 9 volts. Exacto. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Esa es una ley de Kirchhoff. ¿Sí? Tiene que dar 9 volts. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el voltaje se reparte en las 3 resistencias. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. ¿Es difícil? ¿Lo ven difícil? No, no. Bien. No sé. ¿En qué te quedo de duda? No, no. Entendí bien, profesor. Pregunte, pregunte. No hay ningún tipo de problema, ¿eh? Estamos acá para evacuarnos todo tipo de dudas. ¿Sí? No piense que alguna pregunta es tonta. Ninguna pregunta es tonta. ¿Sí? Y estamos acá para aprender juntos. Yo tampoco tengo la verdad absoluta. Si ustedes ven que yo me confundo, están, pueden corregirme. No hay ningún tipo de problema, ¿eh? Estamos aprendiendo juntos. ¿Sí? Sí, sí. Genial. Bueno, ahora voy a hacer este mismo circuito en el Tinker. ¿Bien? Cuando ustedes armen los 3 circuitos, le ponen guardar, ¿sí? Chico. Save. Y le ponen el nombre del archivo, el que quieran. Y ese después lo suben a la plataforma Lazo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos a ir al Tinker. Me voy al Tinker. Vamos a hacerlo de un principio. Y hacer la sesión. Es más, voy a abrir acá. Voy a buscar TinkerCAD. ¿Sí? Entro a la primera que dice TinkerCAD. Se dice crear circuitos en 3D. ¿Sí? Diseño 3D. Me voy a iniciar sesión. Acuérdense que tienen que registrarse ustedes. ¿Sí? Yo lo hice con la cuenta Google, así que voy con la cuenta Google. Elijo mi cuenta. Y ahí estoy ya. Este es el Home de TinkerCAD. Bueno, me voy a circuitos. Y acá pongo crear circuito nuevo. Bien. Acá a la derecha, acuérdense que están todos los componentes. ¿Sí? Bien. Lo que yo tengo que sacar acá es un protoboard. ¿Sí? Acuérdense que este TinkerCAD es lo más, más, más parecido a la práctica real. Lo más parecido. Bueno, saco la batería de 9. Vamos a rotarla. Ahí. Tiki. O también vamos a hacer una cosa. Ya ponen acá todos. Y en realidad debe sacar la batería de 9. Voy a sacar una fuente de alimentación para que esté más asimilado. Esta es una fuente de alimentación, chicos. Este es el protoboard. Saco las tres resistencias. ¿Sí? Y voy a proceder a armar el circuito. Bien. Voy a armar el mismo circuito que amé en LiveWare. En LiveWare. Tengo la resistencia. La voy a rotar. La roto acá. ¿Sí? La voy a poner en el protoboard. Acuérdense de esto, que es muy importante. El protoboard. ¿Sí? La voy a dibujar yo acá. Las líneas de conexión. ¿Se acuerdan que se lo expliqué? Lo que es alimentación, positivo y negativo. Fíjense que me apuesto con el mouse. Ya me está mostrando la línea de conexión. ¿La ven? Sí. ¿No es necesario? No, repito. No es necesario de que yo agarre el trazo y haga esto. ¿Se entiende? Esto no es necesario, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque están, las pistas están por abajo ya conectadas. ¿Se entiende? Sí, sí. No es necesario que yo le ponga el cable. Lo borro. Bien. Y la otra línea de conexión, fíjense, que están en vertical. ¿La ven? Vertical. Y todo lo de acá también está en vertical. Vuelvo a repetir. No es necesario que yo haga esto. ¿Bien? Ahí le estoy produciendo un cortocircuito. Lo mismo cuando yo hago esto. ¿Sí? Ahí estoy produciendo un cortocircuito. ¿Sí? Bien. Vamos a rotar esta resistencia también. Y esta resistencia también. El valor se lo dejo en un K. Porque es la que usamos, ¿sí? Acá la vamos a poner así. Y la vamos a poner... Así. ¿Bien? Ahí tengo las tres resistencias que están en paralelo o en serie. ¿En paralelo? ¿En paralelo? No. Están en serie. ¿Sí? ¿Y ahí cómo sabríamos, profesor, si están en paralelo? Ahora fíjense algo. Estas resistencias están en serie. Es algo que me acordé ahora de explicarles. Miren. Fíjense en el dibujito acá. En el Lightward. Fíjense que tienen un punto en común. ¿Lo ven? Sí. R1 tiene un punto en común con R2 y R2 tiene un punto en común con R3. Yo tranquilamente R3 la podía haber puesto acá arriba. ¿Sí? La puse acá en el costado. No influye eso, ¿sí? Pero tienen un punto en común. Me voy acá. Fíjense que, ¿ven? Estos tienen un punto en común, ¿bien? En paralelo, sí. Tienen que tener dos puntos en común. Estas solas tienen un punto en común. ¿Bien? Fíjense algo. Yo agarro esto. Y lo voy a... De vez de setearlo en amperes o en voltaje, lo seteo en resistencia. ¿Sí? Fíjense algo. Voy a hacer... Una conexión ahí. Y otra conexión ahí. Y voy a iniciar la simulación. Fíjense, ¿cuánto me dio? 3K. 3K. Está bien, entonces. Los 3K son la sumatoria de las T resistencias. ¿Tan las T resistencias que están en serio o en paralelo? Serio. Serio. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Ahora sí. Perfecto. Siempre lo mido sin tener conectado la fuente de alimentación. Yo cuando quiero medir resistencia en cualquier circuito, no tengo que tener conectado la alimentación, chicos. ¿Sí? Lo mismo cuando quiero medir continuidad. A usted por ahí le toque medir alguna plaqueta, alguna máquina o inclusive cables. ¿Sí? No tengo que tener conectado nada. ¿Sí? Lo mido sin conexión. Lo que es resistencia y continuidad, lo mido sin conexión. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Lo que mido con conexión, sí o sí, tiene que tener la corriente y el voltímetro. ¿Sí? Bien. Detengo la simulación. Vamos a borrar acá. Bien. Dejo este acá. La fuente la voy a conectar. Vamos a poner positivo. Y vamos a poner negativo. Le puedo cambiar el color. Para no confundirme. Rojo. Rojo. Negro. Y la voy a setear el valor. Era 9 volts. ¿Sí? 9 volts. Bien. Vamos a ver las mediciones ahora. Yo tengo que medir corriente total. ¿Sí? Y tengo que medir las caídas de tensión en las resistencias. ¿Bien? Este lo vamos a setear en amperímetro. Fíjese. Yo selecciono. Y lo seteo. ¿Sí? Lo seteo en amperímetro. Y estos ya están senteados en voltaje. Bien. Vamos a medir la corriente. Vamos a ver si nos da. Yo le doy play a la simulación. Y no nos da absolutamente nada. ¿Lo vieron? Sí. Bien. ¿Qué pasó que acá no nos da absolutamente nada? ¿Está conectado a la fuente de energía? Bien. ¿Dónde no está conectado? En el polo positivo. El polo positivo lo tengo acá. ¿Sí? No, no. El negativo entonces. El negativo. ¿A dónde tendría que está conectado? ¿Por acá? Decí vos. Sí, abajo. Bien. Tengo que cerrar el circuito. El circuito no está cerrado. Bien. Ahí cerré el circuito. Vamos a poner otro color. Esta línea. Vamos a poner verde. A ver ahora. ¿Es correcto lo que dijo el señor? ¿Se ve? ¿Cuánto me da? ¿Es el guión o es un menos? Es un menos, pero es porque la puse en la polaridad mal del amperímetro. Pero es indistinto ustedes el signo. Por ahora es indistinto, ¿sí? Ah, ok. El tema que viene sí tiene que ver los signos. Pero por ahora es indistinto. ¿Bien? Me da 3000A. Voy al Lightwork. ¿Cuánto había calculado yo? 3000A. ¿Sí? Y fíjense cómo yo mirando acá lo conecté de la misma manera. ¿Se ve? ¿Cómo estaba el amperímetro? Conectado a la fuente y a la resistencia. Me voy acá al Tinker. Fíjense, está conectado a la fuente y a la resistencia. ¿Lo pudieron ver? Sí. Bien. Y ahora solo voy a conectar un voltímetro. Porque las otras son iguales. Pero, ¿qué pasa? No me entendí la simulación. Bueno. Vamos a ver la tensión en la R3. Bien. Le doy previa simulación. ¿Y cuánto me da? 3 volts. ¿Bien? Lo mismo que me daba en el Lightwork. ¿Lo ven? Sí. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Todos entendieron, chicos? Sí, profesor. Bien. Genial. Ahora voy a detener simulación. Me voy a ir al Lightwork. Y vamos a hacer algo rapidito. Voy a borrar este circuito. Y voy a armar rápidamente. Uno en paralelo, ¿sí? Voy a sacar el amperímetro. Disculpen si escuchan ruido de mi perra tomando agua. Y un voltímetro. Bien. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ahí tengo un circuito en paralelo, ¿bien? Con tres resistencias de un K y la fuente de 9 volts. Bien, vuelvo a preguntar y vuelvo a repetir. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular del circuito? La resistencia total. La resistencia total. Bien. ¿Cómo lo calculo yo ahora acá? A la red total. Sería 1 dividido el resultado de 1 dividido la resistencia 1 más 1 dividido la resistencia 2 y más 1 dividido la resistencia 3. Bien. Genial. Sí, sí. ¿Todos entendieron eso? Sí. Bien. ¿Sí? Si no, otra forma es resolver estas dos resistencias en paralelo. ¿Sí? Y después resolver ese resultante con S y me da la resistencia total. Esa es otra manera. Y usando la fórmula de R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Bien. Supongamos que calculamos la resistencia en paralelo y nos da la corriente de 27 miliamperes. ¿Sí? Fíjense algo. Yo tengo 27 miliamperes y los 9 volts. ¿Puedo sacar la resistencia total con estos dos datos? ¿Cómo? Yo tengo el dato que me da el simulador de la corriente que son 27 miliamperes y la tensión de 9 volts. ¿Yo puedo sacar la resistencia total con ese dato? ¿Y creería que sí por la ley de Ohm? Perfecto. Sí, por la ley de Ohm. Hagámoslo, fíjense. La ley de Ohm me dice que la corriente total es igual a B total sobre R total. Si yo despejo la resistencia total, ¿cómo me queda la fórmula? Nos queda B total sobre I total. Bien. ¿Cuánto te da la resistencia total entonces? Ahí hago el cálculo. Dale. ¿Cuánto da, profe, los amperes? 27. 27 miliamperes. Cuando te den el resultado, te la va a dar la resistencia, te la va a dar un número en kilo Ohm, directamente. Espera que se me complicó. ¿Qué te marcó la calculadora? No, porque puse 9 dividido 27, pero como me dijo miliamperes. No, no, poné el 27 solo, directamente. 9 dividido 27. ¿Cuánto te da? 0,3. 0,3. ¿Sí? 0,3 kilo Ohm, o si yo lo pasara, me da día. ¿Cuánto me daría en Ohms? 3 por 10 a la menos 3. Ahí te lo transformó, te lo sigue poniendo en notación científica. No, ahí te lo mandó, porque en kilo Ohm es 10 a la 3. Ahí te lo está mandando a mili Ohms. Bueno, no importa, te dio 0,3K. ¿Sí? Bien. Perfecto. Yo tengo los 27 miliamperes. Y quiero medir la tensión acá. Voltímetro. Voltímetro. Mido. 9 volt. ¿Sí? ¿Qué tengo diferente en el circuito serie paralelo acá? Que en el circuito serie dijimos que la corriente era la misma. ¿Sí? Pero en un circuito paralelo, ¿qué pasa con esta corriente de 27 miliamperes? Cambia. Cambia. Muy bien. ¿Por qué cambia? Porque la resistencia va haciendo que la corriente disminuya. Sí, eso está bien. Pero, ¿por qué? Si yo vengo caminando por acá, ¿no? Tac, 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 tac. ¿Qué me encuentro acá yo? La resistencia. No, acá en este puntito. ¿Tengo dos caminos por seguir o no? Me vengo por acá. Y también, ¿qué va a ser la corriente? ¿Se viene por A? Por acá. ¿Se entiende? Sí. Fíjate, viene la corriente así. Llega a este punto, que es una ramificación, que se llama nodo. Y dice la corriente, voy a seguir por este lado y también por este lado. Y cuando llegue acá, a otro nodo, ¿qué dice la corriente? Voy a seguir por este lado y también voy a seguir por este lado. ¿Se entiende? O sea que cada vez como que se va dividiendo. Claro. Cada vez que la corriente llega a un nodo, se va separando, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Quiere decir que estos 27 los voy a tener repartidos en cuántas corrientes acá. En 1, 2 y 3 corrientes. ¿Se entiende? Sí. Esos 27 van a estar repartidos en 3 corrientes acá. ¿Bien? Fíjense. Voy a sacar 3 amperímetros. Agarrar esto en segundos. Voy a sacar estos cables de conexión. Voy a medir la corriente en cada resistencia, ¿sí? En cada resistencia. Bien. Fíjense algo. Si yo me vuelvo al trabajo práctico y me voy a la configuración del circuito paralelo, fíjense la secuencia del cálculo que le pedí yo. Resistencia total. Y total. La tensión en esta resistencia. ¿Se ve? Y luego, ¿qué le pedí? La corriente en cada resistencia. Y es justo lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? La corriente total. La tensión en la resistencia 3. Y la corriente en cada resistencia. Si yo le doy play acá. Fíjense. ¿Cuánto me da la corriente en resistencia 1? 9 miliamperes. En la 2, también 9. Y en la 3, 9. ¿Por qué no dan iguales? 9, 9, 9. Porque el valor de la resistencia es el mismo. Correcto. Muy bien ahí. Genial. Porque el valor de la resistencia es el mismo. Si yo pongo otro valor de resistencia, listo, se dispara. Es diferente. Lo que tienen que tener en cuenta yo, que acá, ¿cuánto es 9 más 9 más 9? ¿36? ¿36? 27. 9 por 3, 27. ¿Sí? Que es la corriente total. ¿Se entiende cómo se repartió la corriente? Ah, ahora sí, ya entendí, profe. Se repartió la corriente acá. En el circuito en serie, ¿qué se repartía? ¿Qué sumábamos? ¿Se acuerdan que dijimos 3 más 3 más 3 que eran? ¿Los voltajes? Los voltajes. En el circuito serie se reparte el voltaje. Y en el circuito paralelo es distinto. Se reparte la corriente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Si hacemos los cálculos en hojas, nos va a dar absolutamente estos resultados. Bien. Los 9 volt y los 3 corrientes con 9 miliamperes. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Fíjense, me voy al tinker. Este circuito lo voy a sacar. Y me voy a este que yo ya lo tengo hecho, ¿sí? Así no perdemos tanto tiempo. Quiero que presten atención en algo. Miren. Yo le doy play a la simulación. Y me da lo mismo, ¿sí? Fíjense que me da casi 9. Pero sumado a los 3 me da 26,9. ¿Sí? 8,96, 8,96, 8,96. Me va a dar los 26,9. ¿Lo ven ahí? Sí. Y fíjense que la conexión en paralelo es totalmente diferente a la conexión en serie, ¿la ven? Ustedes cuando hagan la conexión en paralelo, háganlo de esta manera, ¿lo ven? ¿Ven cómo puse las resistencias? ¿Cómo usé los dos lados del protoboard? Este lado y este lado. ¿Lo ven? Porque fíjense que acá hay como un puentecito blanco que no hay conexión. Entonces yo aprovecho ese puente para poder trabajar mejor. ¿Lo ven? Y me llevo a la gráfica de esto. ¿Lo ven que es lo mismo? Sí. Fíjense que el amperímetro está conectado en una punta de la resistencia y al negativo. Punta de la resistencia y al negativo. Punta de la resistencia y al negativo. Y la resistencia pasa un cable que conecta las tres. ¿Lo ven? Si yo me voy al tinker, fíjense, la resistencia, un cable que conecta las tres. Y el amperímetro, una punta va a la resistencia y otra al negativo. Una punta va a la resistencia, otra al negativo. Una punta a la resistencia y otra al negativo. ¿Lo ven? Y el amperímetro que mide la corriente total, fíjense. Uno va a la fuente de alimentación y a la punta de la resistencia, la primera. Me voy acá. Uno va a la fuente de alimentación y la punta, la primera resistencia. ¿Se ve ahí? ¿Se ven que es igual? Sí, sí. Bien. Lo único que sí o sí tengo que hacer este tendido de resistencia ahí. Porque si yo no tengo este cable, ¿qué pasa? Fíjense, yo lo borro. Borro el cablecito ese. Inicio simulación. ¿Ven que no me da absolutamente nada? ¿Qué pasa? No sería cerrado el circuito. Tengo cerrado el circuito en esta resistencia solo, en la 1, ¿ven? Ahí tengo cerrado esta parte del circuito. No, esta resistencia R2 y R3 están en el aire. ¿Sí? No están conectadas con R1, ¿lo ven? Sí. En cambio, si yo vuelvo a tirar el cable... Ahí sí están conectadas en paralelo. Tienen todo este punto en común y el punto negativo en común, ¿lo ven? Porque estas resistencias están al negativo. Y este cable, ¿ven? ¿Se acuerdan? Que si yo me apoyo desde... Me pongo con el mouse, me fija que la línea de conexión están ahí. Entonces están en paralelo, dos puntos en común. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Ya, ahora no. Ahora digamos que quedó un poquito más claro que la otra vez. Sí, sí. Sí. Bueno, ahí voy a dejar de compartir pantalla. Fíjate, sí los veo. Bueno. Bueno, la idea es eso, ¿sí? En el TP. Sí o sí tienen que hacer el cálculo, porque si no, no van a poder comprobar el resultado que le diera cualquiera de los dos simuladores. ¿Sí? Si hacen todo en LightWare, me mandan solo el archivo de LightWare. Si hacen uno, si hacen todo en Tinkercat, me mandan la captura de pantalla del nombre, así yo puedo entrar al circuito de ustedes y corregirlos desde ahí. Acuérdense que lo tienen que compartir. ¿Se acuerdan cómo era? Propiedades del circuito, dominio público y público del circuito, ¿sí? ¿Quieren que lo vuelva a repetir eso? ¿No habían dejado un video ya, profe? Sí, dejé en el video tutorial, está eso, ¿sí? Ah, bueno, pero con el video creería que ya... Bueno. Gracias, Lucas. ¿Los otros chicos, chicas? ¿Alguien, alguna duda? Yo no, profe. Bueno. Bueno, espero... Espero que lo puedan realizar cualquier cosita. Está el foro. Nos veremos la clase que viene. La clase que viene seguramente el miércoles será porque el juegue hay jornada. Siempre y cuando ustedes lo tengan de forma presencial, nos encontraremos por acá en forma virtual. ¿Sí? Al mismo horario. Y nada. Lo mejor de los éxitos. Los espero el miércoles, ¿sí? Acuérdense que esta actividad está habilitada hasta el sábado. Sí, sí. Y recuerden que es calificable, chicos, ¿sí? Porque el profe también tiene que cerrar nota con lo que yo hago el trimestre que viene, ¿sí? Bueno. Bueno. ¿Cuándo vas a acotar en ese espacio, Maxi? ¿Cómo? ¿Cuándo cierra el trimestre, bro? Si me dejas acotar, quería hablar de eso, justamente. Bueno. El trimestre cierra a finales de agosto. La última semana de agosto es la última semana en la que cierra el trimestre. Y los prácticos que les dejen los profesores Rodolfo y Martín, los voy a tener en cuenta y los tienen que tener aprobados para aprobar el trimestre. Ok. Sepan que esos prácticos cuentan, no son prácticos que no van a contar para la nota. Cuentan totalmente. Sí, sí. Bueno. Bueno, aprovechenme y consultenme en el foro o por mensaje privado, chicos, no hay ningún problema. Sáquense todas las dudas. Esta clase fue para eso, para que ustedes vuelvan a ver. Hicimos el repaso, un poquito más detallado, paso por paso, así ustedes podían verlo mejor, ¿sí? Pero avísenle a sus compañeros que no pudieron asistir, que los canales de comunicación están siempre abiertos, ¿sí? Para preguntar. Hay un video tutorial y está la clase grabada esta, más la anterior. Así que cualquiera viendo las clases también tendrían la oportunidad de evacuar dudas. Bueno, genial. Gracias, profesor. Gracias, chicos. Gracias por venir. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de semana. Que estén bien. Chau, chau. Nos vemos, profesor. Nos vemos, chicos, chicas. Chau, chicos, chicas. Chau.